Y yo, espera, es dentista. Y yo digo, ¿cómo habré hecho? Porque a veces él iba en el intermedio a la hora de almuerzo. ¿Y se iba a atender a hacer el todoncia con las señas pintadas? Y de pronto se despertaba y gritaba, ¿qué exacto? ¿Quién me ha hecho esto? Hacía la siesta, me pagaba un sol por sacarle canas. Ya, le arrancabas las canas. Un sol, cada cana, con pinza. Pero ese es un buen negocio, porque sabes que si te arrancan una cana, salen cinco. Yo ganaba mucha plata con mi viejo. Y luego me pagaba también por enrollarle algodones. Nos hizo trabajar, o sea, nos empoderó muy temprano. Muy, muy, muy temprano. ¿Para qué enrollabas los algodones? Porque yo era como su enfermera, su asistente en el consultorio. Entonces, por enrollar algodoncitos, porque en esa época no habían los algodones que ahora son enrollados. Entonces, iba al dentista, ya. Hay ahora unos algodones que te ponen, que son como unos tubos. Sí, exacto. Antes el algodón era pues solo la fila, la tira larga. Una mata. Y tenías que hacer eso para que todo estuviera dispuesto. Y me pagaba por eso. O sea, que hiciste un montón de plata. Con mis hermanas, siempre. Mi papá siempre lo que ganábamos, o sea, lo que teníamos era porque lo habíamos ganado. Y eres muy ahorrativo. Igual nos daba propinas, ¿no? Pero nos hacía... Trabajar. Imagino que de manera muy intuitiva. Siempre me decía, todo lo que vas a lograr es por tu trabajo y por tu educación. Tenía cinco mujeres. Tenía que, no sé si construir, pero sí... ¡Hasta la gente cada día! ¡Hasta la gente!